Son varias las provincias argentinas afectadas por las inundaciones, una de ellas es la provincia de La Pampa, pero también afectada por los incendios. Informe de nuestros enviados. Acá estamos en lo que hay de Eduardo Castez, que es el centro de La Pampa, una ciudad de 10.000 habitantes, y estamos viendo un paisaje, estas inundaciones, tanto a la izquierda como a la derecha, lo cual es un hecho insólito, inédito. No es una zona inundable. Lo que pasa es que acá le llovió en una semana, más o menos, que son un año. Cada charquito que estamos viendo de acá, en contacto son 30, 40 hectáreas productivas que se han perdido. Fue casi simultáneo. El agua y el fuego atacaron el corazón de la Argentina productiva. Casi 2 millones de hectáreas arrasadas. No estás preparado para eso. Y ya cuando cruzó la ruta y se va acercando al campo de uno, ya es como que te vas resignando, pero no, una desolación tremenda cuando no ves nada. ¿Y ahora en qué situación están? Ahora estamos tratando de recuperar los alambres, de pararlos, y nada, tratar de cerrar por lo menos el perímetro para poder volver los animales al campo. Las pérdidas, gracias a Dios, este año no hemos tenido pérdida de vacunos, sí de muchos alambrados, pero bueno, se va remontando de a poco. Esto es no bajar los brazos y seguir peleándola. Dicen que una tierra que ha sido incendiada demora más o menos un año en recuperarse si es que llueve. Sin embargo, una tierra que ha sido inundada por lo general ya resulta inservible. En este caso es el problema más grave para el ganado. ¿Por qué? Porque no tiene lugar de pastoreo. Tuve que sacar los terneros muy chiquitos y alimentarlos. Y todo eso lo he hecho con fondos propios y como podía. Igual que el tema de alambrados, que de a poquito lo voy acomodando. Y bueno, y para seguir, nunca bajar los brazos. Eso es lo que me dejó mi viejo. La presencia del Estado con asistencia para los productores es fundamental. Se decretaron las emergencias agropecuarias en lo que son las zonas de las inundaciones y la zona de los incendios, donde ahí se le prorroga el impuesto inmobiliario al productor con los directores del Banco de La Pampa. Automáticamente se lanzaron líneas para emergencia destinadas a los productores para emergencia para trabajar el tema de lo que era la infraestructura y la gran cantidad de alambrados que nos quedaron. O se le da un crédito a muy largo plazo, tasa cero a pagarlo a muy largo plazo, o aparece subsidio directamente. No podemos vender que venga el Estado y te solucione todo, pero tampoco porque tiene una suencia el Estado. La familia agraria, la familia chacarera, te aprieta los dientes y vuelve a insistir, y vuelve a invertir y vuelve a apostar. Así que eso y con la garra y el tesoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!